Bueno, acá estamos en la calle de Patricias Mendozinas Vemos acá enfrente que están haciendo el paseo Pero le han tapado los desagotes al paseo, a las entradas Las entradas de agua que hay para salir para el canal de enfrente Por eso vemos este canal todo, todo, todo inundado Esto es lo que está pasando, esto es lo que pasa en San Rafael Y lo que se ve que hacen las cosas a medias